Ya estamos en Nación Veracruz, 500 años, y más de tradición, cultura, arte, puerto, y de qué más podemos, Miguel Salvador Rodríguez Azueta, vaya. De sobrevivencia, don Jorge. Es que mire, realmente parece broma, pero la otra vez con estudiantes, estábamos dando una charla, les explicaba yo por qué Veracruz, la bonanza, de acuerdo a documentos de historia, se hablaba de la, pues, vamos a decirlo de esa manera, la flojera, ¿no? Entonces provocaba que la gente, esta bonanza, esta tierra tan rica, que la gente no se esforzara más como sucede en el antiplano, o en el norte del país, donde para trabajar, o sea, para comer, sí, tienes que trabajar, y la tierra no te da todos los frutos. Y ponía yo un ejemplo, aquí en Veracruz, tú vas a la costera, tienes sed, un coco, tienes hambre, y pues pescas, y ya tienes ahí un animalito para comer. Y todavía más cerca, tú vas a cualquier centro de esparcimiento, llámese cantina, aquí en el Centro Histórico, y no va a faltar alguien que te invite, o un conocido que te invite a algo, y la botana, ¿no? Entonces, bueno, pues ya por una cerveza ya te dan un poquito, ¿no? Ya te dan una botanita, y ya, con tres cervezas, y aparte te llenas con la cerveza y con la botana. Realmente en la ciudad es muy raro escuchar que ahí alguien haya muerto de inanición. Bueno, y eso era lo que comentábamos hace rato, o sea, los medios, la gente, pues es muy bondadosa la tierra, hay mucha riqueza aún hoy, imagínense antes, donde nada más picaba tantito y salía oro, ¿no? Entonces, pues es importante destacar que en estos 500 años, pues estos elementos han forjado el carácter del mexicano, y por qué no decirlo, del veracruzano. Y en ese sentido, lo que hablábamos hace un momento de que El Paraíso de los Locos, esta novela que escribí, y que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, pues no dudo que sea dentro de la línea de estudios latinos, y tienen dos departamentos, dentro de todo, ahora sí que la oferta educativa de esa prestigiada universidad, y en esos tienen estudios latinoamericanos y estudios latinos. Y bueno, yo de chismoso me puse a ver, porque realmente me llamó la atención, e insisto, posiblemente sea estos temas acerca del movimiento inquilinario. De hecho, usted recordará... A ver, explícale un poco, ¿no? Porque hay muchos amigos que no... Algunos no se acuerdan y otros realmente no conocen, o muchos no conocemos, qué fue esto del movimiento inquilinario. Y el movimiento inquilinario fue un, válgase la redundancia, un movimiento político que allá por los años 20 se empezó a fraguar por los ideales socialistas y comunistas que... Estaban en boga, ¿no? Estaban en boga. Entonces, había un líder muy interesante, de hecho digno de estudio, que se llamó Erón Probal, por ahí también un saludo a su familia, que todavía sus descendientes están aquí. Bueno, hay colonia, hay una colonia de Erón Proal. Se llama Erón Proal, hay una colonia de Erón Proal. Y este movimiento se basó en el apoyo a lo que en Argentina se llamaba los descamisados, aquí en Veracruz, pues las personas de escasos recursos que eran explotados, por decirlo de alguna manera, por los caseros, porque al no haber una ley que protegiera al inquilino, a la semana, por ejemplo, vamos a, ahora sí que vámonos a los ejemplos, tú pagabas de renta un peso y en una semana te decían, ya pagas cuatro. No, pues es que, ¿cómo va a ser que me suba usted cuatro veces más la renta, no? Pues es que, precisamente, por el crecimiento, la necesidad de vivienda en Veracruz, por las obras que se desarrollaban, por la demanda, el crecimiento de la ciudad, y te decían, bueno, pues si no me pagas, te sacaban tus cosas así, pero sin necesidad de juicio. Así eran los caseros. Entonces, este líder organizó a un grupo de personas, y pues todo también, desafortunadamente, se transcriversó en algunas ocasiones, y ya los inquilinos llegaron a tener tanto poder que ahora era al revés, ahora tomaban las habitaciones, tenían hasta un sistema de alarma, cuando llegaba un casero a querer cobrar, la sonaban, y, este, tomaban, por decirlo de alguna manera, prisionero a este personaje, lo embarraban de chapopote, plumas, y lo paseaban por toda independencia. Entonces, eran casos muy, muy drásticos. También invasiones, cuestiones por el estilo, lo que dieron como consecuencia el congelamiento de las rentas, y que, pues hasta la fecha, en algunos lugares, encontramos a los habitantes que, pues ahí siguen, pagando 5 o 10 pesos de renta. Oye, pero eran más que nada los patios de vecindad, ¿no? Eran patios, hubo casos, don Jorge, que afortunadamente, yo realicé una investigación antes de hacer el libro, precisamente, que a lo mejor, insisto, por eso fue, se tradujo al inglés, se llamaba La caída del anarquismo en el movimiento inquilinario, en Veracruz, este, que me llamó mucho la atención, porque precisamente fue una mezcla de pensamientos entre anarquismo, socialismo, las ideas de Proconi, de... Kropotkin y Bakunin. Kropotkin y Bakunin, que ya venían de la escuela de Chalco, desde el siglo XIX, a llegar a ideas trotskistas, lenistas, este... Bueno, Kropotkin y Bakunin eran rusos, vamos a empezar ayer, y Kropotkin era un príncipe ruso, era de los... Sí, pero eran ideas del anarquismo en el sentido... Es una idea muy buena, es una filosofía muy bonita. Pero actualmente los jóvenes piensan que el anarquismo es fuera de la ley, no, el anarquismo implica un movimiento que no reconoce a una autoridad, sino que todos tenemos la responsabilidad de mandar y obedecernos todos juntos. Y de respetar cada quien. Y de respetarse la propiedad. Exacto. Sin embargo, Herón Proal hizo esta mezcla, que después también encontré por ahí un artículo, una entrevista, y decía que él había sido comunista a la mexicana. Entonces, creo que todo... Eran comunistas guadalupanos. Ándale, guadalupanos anarquistas, algo así por el estilo. Entonces, es parte de una investigación que publiqué y que de alguna manera dio como consecuencia precisamente el paraíso de los locos. Porque no te explicabas cómo era posible que estos comunistas, que son ateos, seguían haciendo, por ejemplo, las pastorelas en los patios de vecindad, sus peregrinaciones. O sea, era una mezcla posada. Era una mezcla muy, muy interesante, pero sobre todo la unidad, la unidad que se creó y que posteriormente dio paso a las víctimas del 5 y 6 de julio. Por eso se llama así la calle también. Así es, por eso se llama así la calle. Fue una situación muy lamentable que ocurrió precisamente donde está la calle de... El Andero y Cos, que era la calle de la playa. Con Insurgentes Veracruz. No, con... Sí, Insurgentes Veracruz. Sí, con el malecón. La calle de la playa, ahí donde había una hamburguesería que ya tampoco ya existe. Ahí precisamente era el local del sindicato de inquilinos. Entonces... Fue una noche lluviosa. Una noche lluviosa. Y yo, pues lógico, ¿no? Así es, trágico. Y llegaron y como fue... Es que ya habían lastimado a un agente del orden, a un oficial en un miting que había ocurrido en el parque precisamente de la madre. ¿Quién da la orden de que le mata a los encalientes? No, eso sí... No, eso no es mata a los encalientes. No, a ver, eso fue Porfirio Díaz, pero me refiero... En este, ¿quién da la orden? No, no, no tengo el dato ahorita a la mano, pero lo que pasa es que habían asesinado a un oficial en un miting de los inquilinos. Se refugian ahí y cuando llega el ejército, por cierto, es el ejército el que llega. No era la policía. No, no era la policía, era el ejército. También hay otro enfrentamiento y responden a balazos. Entonces, hasta que se rinden los que se encontraban en el interior, pero la historia dice que hay muertos, no se dice cuántos, no se sabe con exactitud qué pasó con los cadáveres. Hay muchas versiones. Fue como un 2 de octubre de 60 años. Así es, hay muchas versiones y algunas por ahí dicen que en esas fechas los tiburones de aquí de Villa del Mar quedaron más chonchitos. Pero bueno, eso es otro... Se dieron vuelo. Se dieron vuelo, pero esa es una tragedia que todavía no ha sido netamente investigada. Eso fue en los años 20, el 5 y 6 de julio. Fíjate qué cosas tan horrendas. La otra vez estaba yo leyendo también sobre... Ahorita nos vamos a corte. Pero estaba yo leyendo, ahora que dices esto, sobre la Junta Militar en Argentina. Ah, terrible. Quitaron los cuadros, ¿no? Sí, 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 del 70, 78, ¿no? Una cosa horrible. De Videla, donde a los disidentes, además de que los metían ahí ya... Los torturaban. En unas torturas espantosas. A muchos, para desaparecerlos, los subían en helicópteros pumas así como los comían aquí y se iban ahí a medio océano atlántico y los tiraban a medio mar, vivos, ¿no? Caya que se los comieran los tiburones, que se murieran de inanición. Imagínate una muerte así, ¿no? Nada más el golpecito de... Porque uno piensa, caes en agua, piensas que no pasa nada. No, sí, señor. No, no los tiraron desde arriba, al contrario, se bajaban para que quedaran vivos, o sea, para que cayeran al agua, vivos, y de ahí, pues, se los comieran los tiburones o cualquier otro desalador marino. Eso sí, desconozco. Y que, pues, obviamente, mueres tanto de hambre como de sed, ¿no? Eso es una tragedia. Y es una de las muertes peores, que es las que están documentadas, la muerte por inanición. Sí, con razón, vi un video donde el presidente argentino manda en una especie de evento que manda a quitar los cuadros de Videla y de otros generales. Ah, fue una cosa espantosa, ¿no? Así es. No tenía nada que ver con Veracruz. No, sí, tiene que ver. Pero tiene que ver con esto de que los desaparecidos de estos muertos, ¿no?, que no sabía cuáles y que los echaron a los tiburones, pues, aquí eran algunas atrocidades. Sí, pues, es que no se sabe exactamente cuál fue todo este acontecimiento porque a la mayoría de los líderes del movimiento inclinario se los llevaron hasta la Ciudad de México, a la cárcel de Lecumberri. Bueno, Verón Proal estuvo. Verón Proal se fue de allá, estuvo de huésped de Lecumberri. Lecumberri. Imagínese cómo ha de haber dañado ahora sí que al sistema, al gobierno federal, o cómo lo ha de haber inquietado, que sí tuvo que tomar cartas en el asunto de esta situación que se permió a lugares. Me acuerdo haberlo leído perfectamente en una obra de... Ay, ahorita se me fue el nombre. Pero bueno, la idea es que el movimiento inclinario permió en lugares como San Luis Potosí, donde no había problemas de inquilinar. Y sin embargo se crearon. Y eso es lo que yo creo que inquietó al gobierno federal. No paramos, esto se va a hacer totalmente un cáncer en todo el país y ya luego nos vamos a parar. Perfecto, Miguel. Vamos a continuar. García Mundo. El maestro García Mundo. Vamos a continuar. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales para que nos sigan. En Facebook Live estamos en Nación Veracruz. Síganos la transmisión. También estamos en Twitter, arroba Nación Veracruz. Y estamos también en nuestra página de internet. www.nacionveracruz500.mx Donde van a poder acceder a toda esta información. Nos vamos al corte. Regresamos. Este programa es presentado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Veracruz. Puerto y Puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Estamos en Veracruz, Puerto y Puerta de México. Este espacio que es patrocinado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz. Miguel, para seguir platicando sobre todos estos estudios latinoamericanos que como bien lo estábamos comentando en la Universidad de Princeton que tiene tu novela El Paraíso de los Locos. También sabemos que la Universidad de Tulane en Luisiana también tiene varios estudios enfocados directamente a Veracruz. De hecho, tú tienes documentado que se habían quedado con parte también de todo un acervo cultural. Es la de Miami, es la de Florida, ¿no? No, la de Tulane. Yo sé que es la de Tulane. No, hay un... Ah, sí, sí, sí. La de Tulane que está en Luisiana. Sí, pero se quedó con un documento sobre la introducción del agua potable a Veracruz. Oye, qué bueno que ya me recordó. Eso quedó ahí. Porque lo quería recuperar. Sí, tiene usted razón. De veras que... La Universidad de Tulane... Usted sí se acuerda de las cosas. Ya a mí se me había olvidado. No, a ti el alemán ya te está llegando con todo, vaya. Pero efectivamente hay unos mapas sobre la introducción del agua potable que no sé en qué momento habrán sido sustraídos. De hecho, yo se lo comentaba a la arquitecta Concepción Díaz Cházaro, la cronista de la ciudad, de que habíamos encontrado que los documentos que eran propiedad precisamente del Ayuntamiento de Veracruz, porque todavía en la imagen se nota parte del sello del archivo. ¿En qué momento se fueron? ¿Quién sabe? Por supuesto que no fue dentro de la administración de la arquitecta. Sin embargo, pues mira, además que en son de guerra de estar reclamando, pues vamos a ver qué se puede hacer con estas universidades. También una de las universidades en Florida vino aquí a Veracruz, al Centro Histórico, yo lo recuerdo muy bien, y estuvo haciendo excavaciones y sacaron hasta vajilla de origen chino. Recuerdo que venía, por supuesto, de la parte de Acapulco, de la parte de Oriente y que se trasladaba hacia Veracruz. Y pues nuestra relación, por supuesto, con Pensacola y toda esta zona que atanía a la Nueva España. Entonces, yo creo que es más lo que nos une que lo que nos separa. De hecho, Miguel Gleason, como lo comentábamos hace unas semanas, se encuentra en Estados Unidos haciendo todo un recorrido, va a presentar su libro de México en Europa en el Consulado de Los Ángeles. Ya lo presentó, por ahí tengo el dato. Vamos a tratar de hacer un enlace con él en la próxima semana para que ver cómo le fue. Entonces, es muy importante todo esto, don Jorge, ya fuera del contexto cómico que pueda tener. Porque, de alguna manera, la presencia latina, la presencia mexicana y veracruzana para estudio, pues es muy importante. Tan es así que yo creo que un investigador europeo o estadounidense, pues sí le llamaría la atención cómo se hace o cómo fue un comunista a la veracruzana. O a un comunista guadalupano, ¿no? A Narco Guadalupano. A Narco Guadalupano. Sí, es muy interesante. El movimiento inclinario es digno de estudio, o sea, de profundizar en cómo este grupo de personas logran tener tanto poder. Porque realmente, al hacer la investigación y posteriormente la novela, te percatas que hubo hasta allá una intervención del Estado y no nada más del Estado de Veracruz, sino del Estado Federal. La época, por supuesto, de Adalberto Tejeda, ese conflicto con el clero, es la época en que se quema o queman, ¿no? Se quema, queman la Iglesia del Cristo del Buen Viaje. Otro tema muy interesante porque impiden los mismos colonos, los mismos inquilinos de este movimiento que los bomberos hagan su trabajo y pues la Iglesia pues casi es reducida a las cenizas. Ese es un dato también muy interesante, la muerte de este sacerdote también, el asesinato de, ay, ¿cómo se llama el sacerdote que fue asesinado aquí en Catedral? Este, ya se me fue. Te digo que andas con el alemán a todo lo que da. Mira, a ver, Fallo García Flores, ¿qué dice Fallo? Fallito García, dice que también hagas una alianza con la Universidad de Tula, Hidalgo. Pues muchísimas gracias, mi querido Fallo. Pero ya, ese, ese, ese ya me, me quiere caer. fue una otra cosa, Fallito García Flores. Te agradecemos mucho por el comentario. A ver, mira, esto está interesante, Adolfo Pérez Valdés, Fito, nos está mandando aquí algunos comentarios sobre Erón Proal, sería bueno que con más tiempo porque ya nos tenemos que ir, pero dice que algunas cosas, este, que comenta, son leyendas urbanas, dice Erón Proal, Islas fue sastre y conoció a Francisco Ferrer, guardia, emigrado de España, pensador. sí, sí. Acrata de, debo aclarar que el pensamiento socialista, comunista y anarquista no es doctrinalmente ateo, es irreligioso. Él tiene un blog donde hay un artículo sobre esa noche de la masacre de los inquilinos y también en nuestra página llamada Pacarina del Sur, en esta página, Pacarina del Sur. ¿Vamos a subirla? ¿Cómo no? Vamos a... Ya lo demás, aguantas tantito, mi querido Adolfo Fito, Pérez Valdés, porque ya tenemos el tiempo encima, pero vamos a dejarlo pendiente. Vamos a dejarlo pendiente Es un tema muy interesante para analizarlo. No te paso aquí el tema para que lo reenvíes. Y a ver si en la Universidad del Sur de Chacaltianguis también. Allá también vamos a hacer ahí algo por allá. Nos vamos, Miguel Salvador Rodríguez, nos escuchamos el viernes, don Jorge. Efectivamente, y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su atención. Vamos a estar el viernes en punto de las nueve de la mañana. Muchísimas gracias a la producción, a Diego Hernández en cámara, a Gladys Pérez, nuestra productora, perdón, ya se me está pegando lo de Miguel Salvador, y Julio César Valdivieso el día de hoy en controles. Yo soy Jorge Luis Malpicortis, buen día, pásenla bien. Cadena Más Latina, funda Krober. y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.